Personal Computer Ordenador Laptop Portátil Mouse Ratón Screen Pantalla Tableta La speaker Altavoz Mobile Phone Telefono Móvil Headphones Gaspos Micrófono Strip Regleta Website Página Web App Applications Aplicaciones Upload Subir Download Bajar Browser Buscador Surf the net Navegar Navegar Por internet Desktop Inicio Folder Carpeta File Archivo Archivo Install Instalar Instalar PC Components Componentes del ordenador Vamos a ver los componentes internos Número 1 Número 1 Central Processing Unit Procesador Central Número 2 Chipset Nosotros decimos chips Número 3 Número 3 Motherboard Placa base Placa madre Número 4 Graphics Processing Unit Tarjeta Tarjeta Gráfica Número 5 Keyboard Teclado Número 6 Random Access Memory Memoria RAM Número 7 SSD Solid State Drive M2 M2 Disco duro SSD Número 8 HDD HDD Hard Disk Drive Disco duro Power Supply Unit Fuente de Alimentación Fuente de Poder Fuente de Poder Número 10 Número 10 SSD Solid State Drive Solid State Drive Disco duro SS Muy bien Muy bien Muy bien Dale a like Y no olvides suscribirte Give a like No olvides suscribirte úsica Teató T Que listo no olvides